¿Quieres comenzar a hacer videos para YouTube, pero sientes que tienes algunos miedos que no te dejan hacerlo? Pues en este video te voy a decir cómo sobrepasar todos esos miedos que te detienen y por fin este año comenzar tu canal de YouTube. Así que si esto te interesa, quédate a ver este video. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal. Ya sabes que aquí damos tips y consejos para personas que quieren comunicar su mensaje en Internet. Así que si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo. Y el día de hoy quiero hablar de un tema bastante, bastante común que escucho todo el tiempo de personas que a lo mejor tienen esa cosquillita de empezar con su canal de YouTube o de empezar a hacer videos, pero les empieza a dar miedo. Y esos miedos la mayoría de las veces no tienen por qué ser. La mayoría de las veces estas cosas que creemos realmente son excusas que nos estamos poniendo para no cumplir con nuestros sueños, para no hacer lo que queremos hacer. Así que en el video de hoy te quiero contar cuáles son esos miedos que escucho todo el tiempo y las razones por las cuales no deberían de impedirte para hacer un canal de YouTube. Miedo número 1. Me da miedo que mis amigos, compañeros, familiares se enteren de que hago videos y se burlen de mí. Este es un miedo que escucho todo, todo, todo el tiempo de verdad. Y sé que es algo que muchas veces nos puede preocupar el que personas que nos conocen en la vida real se enteren de que estamos haciendo videos y pues se burlen, obviamente. Y si sientes que esto te preocupa muchísimo, pues sencillamente no hagas videos. Sencillamente deja a un lado esa idea de hacer videos y haz otra cosa que a lo mejor te haga feliz. Pero si tú que me estás viendo en este momento, sabes que quieres intentar hacer videos, sabes que esto tal vez podría hacerte feliz, sabes que tienes un mensaje que compartir con el mundo y crees que es muy importante hacerlo, pero hazlo, hazlo a pesar de cualquier cosa, hazlo a pesar de que tal vez existan esas personas en tu vida que se vayan a burlar de ti o lo que sea, sencillamente porque tú quieres hacerlo. Ahora yo ya llevo muchísimos años haciendo videos, entonces prácticamente todas las personas que me conocen saben que hago esto, pero cuando empecé era una cosa completamente diferente. Cuando comencé, la gente obviamente se quedaba como, ¿cómo que haces videos? Habían personas que obviamente se iban a burlar, que no eran mis amigos, pero a lo mejor compañeros del trabajo, de la escuela, de lo que sea. Incluso hubo un compañero de la universidad que se acercó y me dijo, oye, tú eres muy inteligente, entonces creo que deberías de dejar de hacer videos porque eso te pone en ridículo y pues la verdad no está padre. ¿Creen que le iba a hacer caso a esa persona? Que iba a decir como, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a dejar de hacer videos, gracias, gracias por haberme dicho ese consejo, ¡qué amable! Pues no, obviamente si hubiera dejado de hacer videos, no tendría todo lo que tengo en mi vida tan maravilloso, no habría alcanzado tantas cosas, cumplido tantos sueños. Así que sencillamente si tu miedo es ese, aprovecha ese miedo que la gente te diga, tú haz tus videos y si alguien te lo dice, ¿sabes qué? Dile, ah, gracias, sí, lo pensaré y volteate y sigue con tu sueño, ¿ok? Ese es mi consejo. Miedo número 2. Tengo miedo de que mis videos no estén muy padres porque no tengo equipo para grabar mis videos, no tengo una cámara, mis videos van a salir con baja calidad, entonces creo que no debería de hacerlo. Si bien es cierto que en este momento muchas personas tienen cámaras súper fancy, graban con equipos súper costosos y que a lo mejor decimos, ah, yo también tengo que tener lo mismo, la verdad es que no es cierto. Mientras tu video se vea bien y se escuche bien, no importa si lo estás grabando con una cámara de miles de millones de dólares o si la estás grabando con tu celular. En esto siempre me gusta enfatizar porque no necesitas tener una cámara súper ultra mega HD para comenzar a hacer tus videos. Yo comencé en el año del caldo, ya sé, pero comencé con una cámara que era una videocasetera que utilizaba cassette, o sea, háganme el favor, era una cámara de cassette, pero con esa videocasetera comencé mi canal y comencé a hacer videos y comencé a soltarme más frente a la cámara. Muchas veces pensamos que la solución es tener dinero para comprar una nueva cámara y así se van a arreglar todos nuestros problemas y vamos a tener un súper video, cuando la realidad es que una cámara más cara no te va a hacer mejor frente a la cámara, mejor hablando y expresándote, no te va a enseñar cómo estructurar tus videos para que la gente se quede viéndolos, no te va a enseñar qué tipo de contenido le gusta a tu audiencia. Eso no te lo va a dar una cámara, eso te lo va a dar la experiencia de hacer videos con lo que tengas. Así que que esa no sea una excusa ya nunca más, ¿ok? Miedo número 3. Tengo miedo de que voy a hacer videos muy muy malos y nadie los va a ver. Este también es un miedo súper común entre las personas, pero sobre todo entre personas que aún ni siquiera empiezan. Entonces, es un miedo que se va acumulando en tu cerebro y diciéndote, vas a hacer malos videos. Entonces, te detienes y no los haces y no empiezas. Y ese creo que es el punto de esto, que sí, tus videos probablemente van a ser malísimos cuando empieces, porque así son todos. O sea, realmente hay muy pocas personas que tienen esa facilidad, que nunca a lo mejor lo han hecho, se paran frente a la cámara y hacen un video perfecto, la gente los empieza a ver y todo mundo los quiere ver porque son buenísimos. La verdad es que no pasa así. Probablemente esos primeros videos que hagas van a ser malos, probablemente nadie los va a ver porque nadie te va a conocer, pero hacer videos es algo que se practica, es como hacer un deporte, es como aprender un nuevo idioma, es algo que al principio no sabes hacer, lo empiezas a hacer y te sale mal, pero con el tiempo vas aprendiendo cómo se hace y lo haces mucho mejor. Y con el tiempo también vas encontrando a tu audiencia y vas creando esa comunidad. Así que probablemente tus videos sean malos, probablemente nadie los vaya a ver, además de tu familia y amigos a quienes tal vez te los muestres, pero eso es parte del proceso. Miedo número 4. Es que tengo miedo de empezar con mi canal porque no sé de qué hablar y no se me ocurren ideas. Esta también es una de las cosas que escucho todo el tiempo porque probablemente la gente ve otros canales de YouTube, se emocionan, dicen, ay, qué padre está eso, yo también lo quiero hacer. Y de repente dicen, ok, pero ¿de qué lo hago? No tengo idea para mi video, ¿qué grabo? Y es por esta razón que creo que antes de comenzar con tu canal, antes de grabar videos, antes de comprarte una cámara, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres compartir en tus videos y para quiénes van a ser esos videos. Es decir, debes tener exactamente quiénes van a ser esa audiencia a la que le quieres llegar y cuál es el contenido que vas a hacer para llegarles. Si no tienes eso, de verdad, nada te va a funcionar. Un día vas a hacer una cosa, otro día vas a hacer otra y te vas a quedar sin ideas para grabar porque realmente no sabes muy bien qué es lo que quieres comunicar con tu canal. De hecho, en casi todos mis videos comienzo con, en este canal damos tips y consejos para personas que quieren compartir su mensaje en internet. Porque si te fijas, lo que yo estoy enseñando es para aquellas personas que tienen un mensaje, que quieren compartirlo y que quieren encontrar esas personas que también quieren escuchar ese mensaje. Busca aquellas cosas que realmente te apasionen y vas a encontrar personas a las que también les apasionen estos temas y vas a ver que de esta forma es muchísimo más fácil saber cuáles son esos videos que vas a grabar. Miedo número 5. Tengo miedo de hacer mi canal de YouTube porque me dan miedo los malos comentarios, los haters y los trolls. Esto es un poquito como lo que ya hablamos, o sea, es un miedo real y muy, muy probablemente te empiecen a dejar malos comentarios, pero en todos los canales, de verdad, en todos hay malos comentarios. Incluso hasta esos que a lo mejor pensamos, es que ¿quién podría odiar a esta persona? ¡Pum! Malos comentarios. Es algo natural de la plataforma y de YouTube, sobre todo de los comentarios, pero también es algo que vas aprendiendo a no tomar tan en serio, no tomar tan personal y sencillamente dejarlos pasar. Y por último, miedo número 6. Tengo miedo de hacer videos porque no soy una persona extrovertida. Posiblemente hayas visto a una persona que hace videos para YouTube, que a lo mejor lo ha hecho durante mucho tiempo, y pienses es que esa persona es súper extrovertida y por eso puede hablar así frente a la cámara. Pero el gran secreto es que hablar frente a la cámara no es cuestión de ser una persona extrovertida o ser introvertida, sino de práctica. Práctica, práctica, práctica. De hecho, te puedo asegurar que muchas personas que hacen videos para YouTube en realidad son personas introvertidas que a lo mejor les cuesta trabajo hablar con personas, pero que han aprendido a hablar frente a la cámara y que después de mucho, mucho tiempo y de mucha práctica lo hacen súper, súper bien. Así que te recomiendo ver un video que subí, te lo voy a dejar aquí y en la descripción, en donde te cuento algunos tips para hablar frente a la cámara y para perder el miedo, pero básicamente es cuestión de práctica. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este video y que estos consejos te ayuden a quitarte esos miedos de la cabeza y si tu sueño es hacer un canal de YouTube, hacerlo realidad. Y por si no lo sabías, tengo un curso que se llama Academia Social, en el cual te llevo por este proceso de posicionar tu marca personal en internet. Así que si te interesa el curso, chécalo, te lo voy a dejar por aquí por la pantalla y en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye!